El Fútbol Femenino Pero si no de una realidad Hay muchísimo fútbol femenino en la provincia de Salta Cafayate El IPB construye 40 viviendas En finca El Socorro 2 Usan sistema bioclimático Para reducir los consumos de energía Nutrida agenda de actividades En la Semana de los Pueblos Indígenas Hasta fin de mes En toda la provincia Se difundirán sus costumbres Lengua, riqueza ancestral Formas de vida La Sinfónica se presenta en Orán Y Pichanal Este jueves y viernes Con entrada libre y gratuita